Buenas tardes, les saluda Luis Quenera, bienvenidos al resumen deportivo de Nissan, un día lleno de actividad deportiva, serie mundial, fecha de la UEFA Champions League. Bueno, los broncos se están celebrando de nuevo gracias a su defensiva, han ganado la mayoría de sus partidos esta temporada. Hoy la Liga Nacional felicitó al esquilero Bradley Robby como el defensor de la semana por su intercepción que regresó 47 yardas para el touchdown. Los broncos se encuentran empatados con los Raiders por la cima de la división del oeste, los Raiders primeros oficialmente por puntos dentro de la división, ambos con 6 victorias, 2 derrotas seguidas por los Kansas City Chiefs y los Chargers en el sótano. Ahora, muy interesante lo que está pasando en el ranking de la Liga, en total los Patriotas de Nueva Inglaterra en primer lugar de la semana, el mejor equipo de la actualidad, según la NFL, 7 victorias, una derrota con su mariscal Tom Brady, de nuevo con los controles. Se pronostica podrá avanzar al Super Bowl, es el equipo el más sólido en cada posición.